de regreso cultura radio ritmo 96.5 calentando tus noches quiero estoy como soma y hoy quiero que la gente se confiese conmigo usted no llama este programa no lo escucha nadie así que con confianza pueden decir sus intimidades a los ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta a propósito de esos comentarios de soma y y chris también se expandió un poquito una curiosidad que tengo con mis oyentes se dan casos donde tú tienes relaciones sexuales con una persona y ese caso solamente se da una sola vez una sola vez que tú tienes sexo con alguien yo creo que tú me confieses y me expliques esa razón por la cual solamente pasó una sola vez te ha pasado que ha tenido sexo una sola vez y por qué no y por qué no se repitió que fue eso que pasó que no se repitió ambos teníamos un objetivo y lo cumplieron entiende y bueno ella fue quien quien obviamente permitió que el objetivo se diera y ya eso se quedó ahí y ya se quedó ahí eso pasó y se quedó ahí y tú nunca buscarte ni ella buscó se quedó ahí no nunca se buscó nadie nada ya y cuál es la sorpresa no a mí me ha pasado de que yo busqué una segunda vuelta y me dijeron no mi hijo eso ya eso ya no es una sola vez tranquilo porque baja en la vida hay que vivirlo todo a mí me pasó una vez bueno no fue así no fue algo que yo buscaba ni ella tampoco simplemente se lo dio se dio se lo dio se dio ya te lo dio no fue algo de que ni siquiera yo lo estaba pensando ni siquiera ya lo estaba pensando sino como que nos juntamos en un coro una vaina y de ahí pasamos como a tomar vino ya se está quedando sola de que en el apartamento de un primo que estaba fuera del país pero vamos para el apartamento de mi prima y vaina pidió por pedido ya pidió un par de botella vino y empezado a beber vino y una mané lleva a la otra ese cuento se me hace familiar no pero eso pasó como que no se pertenece dios y después de ahí ya ni yo busqué ni y ya buscó y como que yo entendí que fue una vaina que no se está esperando se dio y obviamente yo no le voy a expandir más de ahí porque ya te aseguro que ella sí estaba esperando que le escribiera gracias y porque tú sabes porque te lo que te lo porque como yo he hablado mucho de mi pene que ella está potencializando esa parte no está potencializando el pene tuyo más de lo que tú lo ha potencializado pero todavía está esperando a que tú le explique el por qué ella quería tirarme no ella quería que tú le escriba porque ella quería que yo lo escribiera porque como se dio todo siento que sí porque ya pidió lo vino ya como que puso todo el ambiente verdad para que se diera no yo no lo voy a decir como tú hablas en código así que hay que sacarte la cosa por cucharita jesucrita yo soy así mi amor ella me desespera y a veces te dice de que cuidado y yo perdón de tu tema marito pero déjame decir que lo tengo por dentro tú sabes con soma y ya lo que sea mira pues sea la iglesia la basílica del güey y estábamos tranquilos ahí orando cuidado creo y yo que fue hermana que fue no que mira y yo pero que fue tú sabes que yo soy muy expresiva y que fue muy fuerte dime qué es lo que pasa manita ah lo que pasa es que yo es que soy muy ella es muy discreta y tú viste como ella lo escribió es que soy muy tú tienes que preguntarle y decirle la cosa con palabras para que ella quizá te diga para que quizá ella te diga sí no es y si tú la presión entonces te dice piqué es tal cosa que estoy hablando yo mío tú no entiendes cuando uno no está diciendo nada no es que tú no me estás diciendo nada esa primera vez que tuviste sexo con esa persona por qué no se repitió dame la pregunta yo esa primera vez esa única vez que tuviste sexo con esa persona porque no se repitió qué fue lo que pasó lo tenía chiquito y cara chiquito y cara y él te buscó luego de eso sí pero no realmente nos buscamos mutuamente no exactamente para volver a intimar pero yo le doy gracias a la vida de que más nunca volvió a suceder porque de verdad mira una persona que no tenga un dominio aceptable de su cuerpo y sus expresiones mi amor eso no da gusto eso es un saco ahí que se tiró suerte al señor que yo medio sé resolver el asunto pero guau de verdad mira eso gracias a cristo que no le vuelto a ver más nunca hay si lo vi una vez pero lo vi igualito así de abaratao roto rugido y dios ok pero de verdad pero verdad hablé feo pero no mentí pero gracias mamón por tu sinceridad sincerízate conmigo es sabes que tuviste sexo con ese chico o esa chica porque no volvió a suceder qué fue lo que pasó le hablaste lo buscaste criss no honestamente no 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 y yo también repito porque yo no soy como la chica dije que me voy a quedar esperando y que si no me llama no lo llamo no yo aunque sea le doy un me gusta en una foto al yo me hago sentir claro y claro y que hace su diligencia claro sutil sutil me gusta que porque quiere hacer su diligencia claro aunque sea una señal porque eso no es nada hombre son mal y no son mal y escribo en día no ella su buen día buen día nunca lo vas a ver ella sube una foto a ver si tú sí a ver a ver si tú le da like no no mi amor porque son mal y se ve tú sabes que algo yo pensaba que son mal y no le va a hablar no pero ella son mal y de la vez se ve que calcula ella va a subir una foto no en la historia pero ella va a una foto no para nadie cualquiera que para nosotros que para que la veamos es para ver si el tigre le da like esa es la prueba de su mail o sea ahora si está vivo para ver si todavía te interesado a ti si te ves que tú no eres lo que es buen día pero para yo llegar a ese momento ese hombre ya tiene ya tenemos que tener una relación no sé que ya aburrida buenas aló porque no se repitió oye tengo dos tengo dos cosas una es que no sucedió más porque ya se mudó se mudó pan agua que más el amor pero en agua está en mí en la capital y en agua también pero oye te está no crean todo lo que dice la mujer porque es muy difícil que un hombre se tire y que ella resuelva como atacado y bueno la primera fue que la excusa de ella era que no echaba más de uno pero entonces en la antes de que se acabara ese primero yo le hice una posición y ahí subieron unos vapores que no me gustó y ahí se acabó esa entonces la otra fue que una loca voy a poner de loca porque lo que ella hizo yo te le eché en el pecho la vaina y cuando nos fuimos de calabá que nos metimos para el baño yo veo que ya se devuelve y se queda en la cama yo por los espejos tú sabes como magui ver todo chequeando ubicando y cuando veo que ya se está jugando con su tú sabes con lo mío y se agarra con dos dedos y hace así se lo lleva para allá adentro yo dije y esta maravita lo que creo que ya está inventando embarazarse de ti mi amor buena nada más sucedió una sola vez porque era amiga de tu mujer amiga no era amiga no enemiga conocido de tu mujer aló sí buenas noches hay un problema con la primera vez que si uno usa un protector o algo esto no tiene mucho sentido a la hora de que la mujer no tiene que ser preservativo no sí me pasó varias veces tú dices que si tú usas un preservativo es la primera vez que lo que pasa no esto no funciona bien eso se pone mongo la primera vez la primera vez mire doctor no sigue dándole sin protección que con sida lo va a tener eso hay que hablarle duro así a los adultos yo no recomiendo esa porquería con sida se te va a parar mire déjese de eso la gente tiene que ponerse su condón la gente tiene que ponerse su preservativo mi hermano pero estamos hablando hace rato que lo que usted haga con su cuerpo es su problema si él quiere hacer eso sin condón pues su bendito problema y su bendita enfermedad y su bendito gusto está bien pero yo pero yo pero yo como pero pero nuestra responsabilidad social es decirle que no lo haga estoy de acuerdo con eso Somaili pero como comunicadores que somos debemos educar a la juventud en las buenas prácticas y tratar de arraigar las buenas costumbres es buena costumbre de hecho es de caballeros usted cargar con su preservativo no solamente por protección suya sino más bien por protección de la dama claro porque usted no sabe lo que puede suceder lo que usted tenga tiene que utilizar su condón alo siempre caballero no que caballero déjeme darles una información a este bendito loco que me salte la milis a decirme que el hombre que le va a meter la mano la primera vez una mujer di que que no lo va a tener súper hereto di que porque di que porque se va a poner un preservativo que se reviste que tiene una enfermedad oye tuvo una única vez con ese chico porque él en la primera vez empezaron con el preservativo puesto y a mitad del acto él se lo quitó cuando ella estaba en fort claro sin decirle y obviamente ya sintió como que en el momento como que se empezó a sentir la diferencia y cuando se voltea ve y entonces eso hay como que se desbarato todo no se quiten los condones no mira terrorista exacto eso yo le dije mira más nunca no te atrevas porque eso de verdad eso no se hace señor eso no es de caballero no ni eso no es de gente sana es una maldad hola y buenas noches estoy estoy con ella hay que poner sus condones miren yo nada más tuve con ella una sola vez porque salimos hoy bajamos heavy 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 y al otro día me etiquetó en una en instagram en una publicación de ambos digo no esto no va a terminar bueno solté eso ahí mismo mira lo hay intensa como somali tan hipócrita no jamás yo no hay que por dios pero primero siempre digo que para yo llegar a ese momento ya ha pasado un proceso y ese hombre simplemente yo estoy culminando lo que va a hacer la relación amorosa más apasionada de la vida se explica porque está soltera bueno son mi problema yo no yo estoy diciendo que yo quiero saber que tú vas a hacer el día que somali se declare con mi amor me voy a arrodillar y le voy a orar a la darle gracias a la pero por qué están subestimando nuestro potencial yo ese día vuelvo a la iglesia voy a ser sincero aquí hay dos mujeres en este en esta campaña yo vuelvo a la iglesia mire aquí hay dos mujeres en este programa que el día que yo ni siquiera el día que yo salga de este emisorio me diga hola hola ah mira joan ese es mi novio ese día yo me arrodillo frente a ese tigre lo voy a hacer pasar vergüenza vas a decir coño este maldito rica mira así mismo quien quien tu eres di que somali y jamie claro obvio tu tienes un noventa que finalice el año pero somali y jamie el día que diga ella diga que venga y me diga mira ese es mi novio mira ese es lo decir loco mira yo me doy cuenta si yo 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 sé que tu tienes cuarto eso no lo tengo que averiguar pero tu eres duro somali y jamie tu eres duro pero por qué pero por qué bendita razón bueno deberíamos ir a todos los videos atrás hay un archivo hay un archivo y te vamos a subir un documental de cuatro horas y media me entiendes por episodio de algunos dos episodios que yo soy muy como se dice se me fue la palabra selectiva piqui no como cerrada soltera virgen virgen no va a ser si no tiene novio no tiene sexo somali lo he dicho claro aquí seis meses y novio y después ya entrega si ella no entrega obviamente es virgen claro no 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 a mi que agoten conmigo todo el proceso si usted no agota su proceso su rueda es durísimo persistencia conmigo si usted no es un macho que tiene persistencia conmigo no va a lograr nada si usted no es tan tan soltera tú no está con una mujer tan tan soltera porque en su íntegra en las historias nada más pone vaina de trabajo para que tú vea el nivel de soltería eso dice que una mujer está súper soltera deberíamos un cemento un día qué dice que esa mujer está soltera vaina que te dicen que ella está soltera perdón el empoderamiento yo he basado mi carrera profesional ajá en ser muy discreta en ser muy discreta aquí mira nadie sabe cuando cuando yo quiero que se sepa algo sale de mi boca ese día se casa gracias pero atención a todos chris este año tiene amores yo sí buenas una pregunta ella está soltera la no la dos la tres la tres mi amor estamos solas estas son de las mujeres que salen preñadas pero vea que ella no estaba soltera mmm oye el diablo chris no te lo puedo asegurar que no yo no mi amor mi compañera mi compañera tampoco somaili es mi apuesta este año cómo no porque yo te apuesto que mira yo te apuesto que no va a ser así no te imaginas somaili no tiene ni novio ahorita sale con una barrera no 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 crees no te imaginas somaili preñada yo me voy a reír bastante yo también porque yo me voy a reír bastante pero tú no tenías ni que 20 años que no hacía nada pero tú me llamaste una vez de vale por tres en el programa diciéndome que tú estabas preñada verdad si yo fui yo si una broma ah tú no viste eso una broma que esta me hizo yo venía de camino para el programa y esta me llamó bueno en esos tiempos éramos amigos y ella me llamaba me llamó pa y yo aló yo pero me está hablando como con un misterio y dime y yo que voy a caminar en mis horas que fue eh adivine yo que adivine que es mía y yo evitándolo amé adivine el que y adivine yo pero el que esta preñada si de quien de vaina no de quien de no fue de roche de no fue de roche si fue de roche cuando me dijo roche yo dije tu estas relajando verdad si yo te preñada mira habla pero como de roche si me hubieras dicho un nombre mas cercano claro porque dime no se tu no podias decir el boli enrique cueili claro osea tu me hubieras dicho manolo osuna y hasta así te lo creas no no por nada si no porque son personas que quizás están mas cerca de uno claro como dije roche mano de alberto valga de todo el mundo de youtube era que de alberto valga claro yo le creo mal de roche yo le creo mal de roche claro bárbaro casa de boli ah boli claro el boli boli barbalera por ejemplo no no el otro boli 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 el que viene aqui ahí le creo que no 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 pero somail ese no es target de somail eso no tiene que ver con target eso tiene que ver con tragos oye pues tu crees que la vida es así joan vamos una pausa